Con el objetivo de desarrollar los contenidos de esta resolución y desbloquear la excepcional situación institucional que sufre el país, el Grupo Parlamentario Socialista se abstendrá en la segunda votación del próximo debate de investidura. Abstenerse no es apoyar. El Partido Socialista llega a esa conclusión después de profundo debate y en una situación muy difícil, lo hemos comentado en otros momentos, que tiene que ver con la inexistencia de gobierno.